de este jueves, jueves 28, 28 de marzo de este dos mil y cuatro. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula que nos permiten saludarle en la República Mexicana, a través también de la señal de Telefórmula en el país, en los Estados Unidos. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy buenos días, aquí listos, acomodándonos ya para comenzar a ofrecerle un menú informativo que tenemos preparado para usted. También a través de nuestro canal de YouTube, muchas, muchísimas gracias, muy buenos días y a través de nuestras plataformas, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos, muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, comenzamos con la información y el día, en el día veintiocho, las campañas Xochitl Galvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, propondrá al INE una campaña para aclarar que los programas sociales, becas, pensiones y demás apoyos sociales son pagados con impuestos ciudadanos, son obligatorios, están en la Constitución, pero a gente de Morena, a los candidatos de Morena, a los líderes de Morena, les encanta decir que la oposición, que los conservadores quieren desaparecer los programas sociales y los quieren condicionar y realmente, pues eso no es cierto, pero les gusta hacerlo, les gusta hacerlo y es parte de sus reincidencias que hay un proceso electoral. En fin, pero pues bueno, eso es lo que pide Xochitl Galvez, que se diga por parte del INE que son programas obligatorios, que no los puede condicionar nadie, ¿no? Aunque quienes ofrecen los programas sociales en diversos estados, municipios del país, lo condicionen. Así fue este partido. Ah, no te olvides de que este partido y entonces votas por ese partido. Ya sabe cuál, ¿verdad? Bueno. En su segundo día en Oaxaca, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, negó que la 4T condicione la entrega de programas sociales, eso viene del pasado, nosotros creamos los derechos y aquí sí o no a la verdad, Claudia Sheinbaum en ningún momento ha utilizado esa mentirosa idea, mentirosa idea que se ha utilizado, por ejemplo, muchas veces en procesos pasados, el propio Mario Delgado, el ni más ni menos que el líder nacional de Morena, lo ha dicho muchas, muchísimas veces y como ellos dicen, aquí no importa que no lo diga, ya lo dijo y lo dijo muchas veces, Claudia Sheinbaum no, ¿eh? Claudia Sheinbaum no es de las que anda diciendo eso, no en público, ¿no? Suponemos que menos en privado. Jorge Alvarez Maynes, candidato presidencial del Movimiento Ciudadano, impugnó el fallo del Tribunal Electoral que con el voto minoritario de dos magistrados de cinco que sesionaron, dice él, bueno, pues ordenó retirar 12 spots de campaña, señaló Maynes en un mensaje en su cuenta de X, ya vamos a ver actividades, pues que no van a andar prácticamente en nada, ¿no? Claudia Sheinbaum no difunde que tengamos registrada alguna actividad en su oficina de campaña, simplemente no difundió agenda, no sé si esto haya que dar por sentado, que no tiene actividades hoy, o que más al rato dará a conocer algún tipo de actividad. Xochitl Galvez sí, tiene actividades privadas, lo ha manifestado, y Jorge Alvarez Maynes va a tomar protesta a candidatas y candidatos de la Ciudad de México. Bueno, pues comienzan las campañas también en la Ciudad de México, me refiero a las alcaldías, el día 31, el domingo comienzan las campañas en las alcaldías de la Ciudad de México, en las alcaldías de Nuevo León, pero también comienzan, y de esto nos vamos a ocupar ya mañana, las campañas en el estado de Chiapas, en Morelos, en Puebla, y en Veracruz. Bueno, en Campeche se cumplen 13 días del paro de policías estatales, quienes convocaron ahora una mega marcha para recibir a la gobernadora, porque se fue de descanso, la gobernadora fue de descanso después de intentar mentir con ese video, manipular, vaya, si no mentir, manipular, con un video que dio a conocer ayer y que por la mañana revisamos con detalle, pues con algunos integrantes de la policía administrativos, sustancialmente administrativos, algunos otros que creen en la palabra de la gobernadora Sanzores, y que se reunieron con ella unos 40, 50, 60 integrantes, que la aplaudieron, por supuesto, porque de eso se trataba ese video, ¿no? Hacer propaganda, pero ¿qué dicen la mayoría de los policías, de las mujeres policías, los que están en la calle, que no han dejado de trabajar, pero que siguen protestando y que se quieren que se vaya la secretaria de seguridad del estado de Campeche? ¿Por qué? Por el operativo fallido, los mandaron, los mandaron a ser violentados, a ser violentadas, y eso sucedió hace dos semanas, mañana hace dos semanas en el penal Francisco de Cobé. Bueno, va a haber marcha entonces, regresando de vacaciones, toda la información con Ana Rosa Morales, nuestra compañera de Grupo Fórmula, que ha estado al pie de esta información, te escuchamos. Ana, muy buenos días. Manuel, ayer fue un día largo para los elementos que mantienen hoy 13 días de manifestación en la sede de seguridad pública. Primero, la gobernadora vuelve a subir un video en el que dice que se continúa reuniendo con la policía. Sin embargo, en el salón donde aparece, acompañada por la secretaria Marcela Muñoz, están elementos, sí, pero de proximidad social y asuntos internos que tienen que estar en oficina. En la mañana, el presidente les dice que lleguen a un acuerdo con Laida y ellos en una conferencia le cuestionan a López Obrador el por qué los traiciona y falta su propia frase de el pueblo pone y el pueblo quita. En la misma, los agentes también convocaron por primera vez a una mega marcha el próximo 13 de abril, fecha en la que regresan de sus vacaciones Laida Sanzores y Marcela Muñoz. Ellos esperan el apoyo de la ciudadanía como se ha hecho en las anteriores marchas. Por todo lo dicho y porque sabemos que contamos con el apoyo del pueblo bueno, convocamos a toda la ciudadanía de Campeche a una mega marcha para recibir a nuestra gobernadora después de sus vacaciones el 13 de abril en el plasta banderas. Manuel, hasta aquí mi reporte. Muchísimas gracias, Ana. Gracias y buenos días ahí en Campeche, Ana Rosa Morales. Bueno, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó el informe sobre violencia política que implementó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que no tiene facultades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos sabe que no tiene facultades y aún así hizo no uno, sino dos informes sobre supuestamente violencia política de género, cuestionado evidentemente este informe. ¿Y qué dice el Tribunal Electoral de la Federación? Que no tiene, que no tiene facultades para eso. Entre otras cosas, en ese informe se descalificaba Xochitl Galvez, se hacían comentarios positivos en favor de, pues ¿de quién cree? ¿De quién cree? Le digo, pues de Claudia Sheinbaum. Y ahí está registrado. Bueno, pues ¿qué tiene que hacer? Quitar ese reporte, quitar ese informe, ¿no? Si no es que ya está afuera, habría que revisarlo, porque hace muy poco la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos aceptaba algunas observaciones y decía, creo que sí, creo que sí, nos excedimos, creo que no nos toca. Bueno, hay que revisarlo. Por cierto, la sala regional del Tribunal Electoral de la Federación está con sede en Toluca, inválido, por lo pronto anuló la candidatura de Santiago Nieto al Senado de la República por el Estado de Querétaro. Explícanos la información, Andrea Meraz, buenos días. Hola, Manuel, qué gusto saludarte. La sala Toluca del Tribunal Electoral determinó que el aspirante morenista al Senado de la República, Santiago Nieto, no acreditó la residencia efectiva, por lo que no podrá contender al cargo. La impugnación a su candidatura presentada por Acción Nacional fue aprobada por mayoría de dos votos a uno. En la explicación, la magistrada Marcela Fernández señaló que Nieto Castillo no valida que sea originario de Querétaro. También en autos existe evidencia irrefutable, porque aún cuando el candidato manifestó que desde hace más de cinco años contaba con residencia en el Estado de Querétaro, contrario a su afirmación, con elementos de prueba quedó demostrado que ha residido de manera continua fuera de la entidad federativa por motivo del ejercicio de cargos públicos. La magistrada señaló que si bien el ex titular de la UIF estudió en San Juan del Río, existe prueba irrefutable de su intención por permanecer fuera del territorio en actividades distintas que justamente le impiden generar un vínculo con la ciudadanía. Miento Castillo todavía tiene la posibilidad de impugnar esta acción ante la sala superior del tribunal electoral. El reporte de la información. Muchísimas gracias Andrea, Andrea Meraz. Bueno, y Santiago Nieto, Santiago Nieto publicó en su cuenta de X que es queretano, nacido en San Juan del Río, que respeta el fallo, pero que va a recurrir a la sala superior, se va a revisar con detalle, y aparentemente lo que tiene no se le está cuestionando que sea o que no sea del Estado de Querétaro, sino que su residencia, que su credencial elector tenga suficiente tiempo de antelación, si bien entendí la información ayer, con residencia en Querétaro, y eso es lo que tendrá que revisar ahora la sala superior, a lo cual él tiene derecho. A un año del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, 29 familias de 40 integrantes fallecidos han sido indemnizadas, informó ayer el Instituto Nacional de Migración, dio detalles, en fin, varios periódicos o varias primeras planas de periódicos se encargan hoy de este tema, particularmente el diario de Juárez, ahí hace una revisión de estos eventos sociales, culturales que se dieron ayer en esa zona, al exterior de esta unidad de migración, la que fue conflagrada, déjeme utilizar una palabra muy rebuscada, la que se incendió hace un año, y bueno, pues por ahí lo que quieren es que se vaya, que se vaya el director del Instituto Nacional de Migración, el señor Francisco Garduño, que si bien se fija, pues bueno, ha hecho muchos, muchos intentos ahí por tratar de remediar esa parte, ¿no?, de capacitar a sus integrantes, esto para todo el país, necesariamente, una tarea, por cierto, yo lo he dicho y lo reitero, para que no estaban listos los integrantes de migración, por un lado los corruptos, esto sí, por un lado los extorsionadores, por un lado, por ejemplo, como el que agarraron hace poquito allá en Tijuana, ¿se acuerda?, con creo que dos millones de pesos en efectivo, armas, bueno, vivales como ese, pues hay en todos lados, y en este país, pues era, pues pueden hacer lo que se les dé la gana. Y por otro lado, bueno, pues la adaptación, la modernización acelerada, sin duda, después de los hechos acá en Ciudad Juárez, bueno, pues ahí está haciendo los esfuerzos el señor Garduño, no ha aparecido, por supuesto que no ha aparecido en estos días, bajo perfil, creo que conveniente, absolutamente conveniente, para que asoma la cabeza en estos días, que son, pues de luto, para muchas familias de protesta, para muchas otras. Bueno, hoy y mañana el Metro va a dar servicio en horario de domingo, es decir, esto es aquí, por supuesto, en la Ciudad de México, de las siete de la mañana a la medianoche, se va a poder viajar con bicicleta, si quiere, pues si no hay ni gente, ¿no?, normalmente no se puede ni caminar, ahora que no hay gente, pues este, y en una de esas el Metro no se incendia, no se llena de humo, pues no le cae chapopote, si todo eso no sucede, usted puede llevarse a su bicicleta si quiere, ¿no?, habrá espacio. Le recordamos también que no hay operación de bancos para hoy y ni para mañana, pues las operaciones que usted necesite y se puedan, pues seguramente en su banca electrónica, pero no, físicamente, eso de voy a cambiar este billetito, ¿no?, porque es falsificado, pues no se va a poder hoy y mañana, se da que esperar hasta el próximo lunes. Cerradas también las oficinas del SAT, ¿no?, tesorerías, oficinas gubernamentales, ahora sí que cortina abajo, cortina abajo en muchísimos de los servicios, esto pues en todo el país, sustancialmente es en todo el país. Bueno, qué cosa, músicos de Mazatlán, allá en Sinaloa, se manifestaron ayer en contra del reglamento que les prohíbe tocar en la zona de la playa, con ciertas condiciones, felicitos Trujillo, nuestro compañero de Grupo Foruna, te escuchamos con la información, muy buenos días. Saludos, Manuel, integrantes de bandas de música sinaloenses se manifestaron este mediodía sobre las avenidas del Mar y Camarón Sábalo en Mazatlán para protestar por la prohibición de tocar en áreas de playa. La manifestación surgió después de las polémicas declaraciones del empresario Neto Coppel. Las bandas, a mí me gusta la música de banda, pero son una, son un escándalo, son un desastre en las playas mazatlecas, no dejan descansar a la gente. Y pese a las negociaciones que hay entre hoteleros, autoridades y el gremio de la música, en las que se acordó que los músicos podrían ejercer, pero con restricciones, sin embargo, al parecer, muchas agrupaciones han quedado fuera de esta negociación, señaló el músico Alexis Magaña. Fueron alrededor de 20 bandas sinaloenses las que se dirigían en esta protesta desde la avenida del Mar hacia el Hotel Pueblo Bonito del empresario Neto Coppel, para darle a conocer que estaban en contra de sus declaraciones, de que las bandas son un escándalo y un desastre en las playas, que no dejan descansar a la gente, a los turistas norteamericanos, y que el ruido que provocan genera una proyección de un destino turístico chafa. A media marcha, los elementos preventivos intentaron detener a Jesús Javier García, mejor conocido como el Trompas de Sinaloa, integrante de la manifestación. De inmediato, los colegas salieron en su defensa. Los manifestantes empezaron a lanzar manotazos e incluso hasta algunos instrumentos musicales. Finalmente, los policías soltaron a Jesús Javier y la marcha continuó hasta su destino. Manuel, el reporte desde Sinaloa. Muchísimas gracias, felicitos, felicitos Trujillo allá en Mazatlán. Bueno, pues a lo que ha llegado esta disputa, que alguien me platicaba ayer, con cierta información, que este también tiene un fondo, no solamente, digamos, social, de medio ambiente, de respeto a los turistas, etcétera, por lo que habíamos platicado, ¿no? Esto de música a muy alto volumen, ya nos decía ayer Ricardo López Cordero, recordaba que las pulmonías, este transporte público, pues también circula con altísimo volumen, sino que tiene por ahí un problemita económico, ¿no? ¿Cuánto cobra aparentemente el municipio, según he platicado en esta versión, gente informada, bien informada, por cada músico que integra una banda? Eso es por un lado. Todos los días hay que pagar un dinero, ¿no? Entonces, son cuatro integrantes, cinco integrantes, seis integrantes, multiplíquelo, digamos, por trescientos pesos. Y cada día hay que estar pagándole eso, ¿a quién? Al municipio, cuando no es que no tenga facultades, es que no existe ese cobro en la formalidad. Ayer se fija el alcalde, sale con un mensaje, que por cierto, lo vamos a escuchar un poquito más adelante, platicó con Jaime Núñez, Edgar Augusto González, presidente municipal de Mazatlán, lo escuchamos más adelante sobre esta problemática, pero decía, pues vamos a ordenarnos, ¿no? Porque entonces, normalmente, le invento, hay diez bandas, en Semana Santa vienen trescientas bandas, entonces esto es un desorden, es un relajo, cada quien toca lo que, no lo que le da la gana, sino como quiere, y entonces el ruido se magnifica, y entonces, y entonces, y entonces, pues sube la cantidad de dinero, ¿no? Entonces dice, vamos a ordenarnos, y que vengan aquí a trabajar los que son de aquí, no los de fuera. Ah, complicado el problema, ¿no? El debate, por cierto, allá en Mazatlán, que nos advirtió de este tema desde temprano, ¿se acuerda? Desde la semana pasada nos dijo, viene este tema, viene este problema, y ahí terminó aventándose instrumentos musicales, hágame favor. Bueno, en Baltimore, allá continúan las labores de rescate por el derrumbe del puente Francis Scott King, ocurrido la madrugada del martes, Enrique Delgadillo, nuestro compañero del Grupo Fórmula, allá en los Estados News, te escuchamos, buen día. Hola Manuel, gusto en saludarte, y para informarte lo que se ha generado en las últimas horas, ya que las labores de búsqueda han dado resultados, al encontrar una camioneta roja con dos cuerpos atrapados en las aguas del río Patapsco, uno de ellos era el del mexicano Alejandro Hernández Fuentes, de treinta y cinco años de edad, mientras que el segundo cuerpo pertenece al guatemalteco Dorlean Castillo Cabrera, de veintiséis años. Autoridades informaron que las familias ya fueron notificadas, sin embargo, es LULAC, la organización más antigua sobre derechos civiles en Estados Unidos, quien ha pedido un trato justo y respetuoso para las familias de quienes perdieron la vida en este colapso del puente. Por otro lado, pese a que el presidente Joe Biden ordenó la reconstrucción, tan pronto como sea posible, autoridades del transporte estadounidense han reconocido que no será ni rápido, ni fácil, ni barato, aunque aseguran que la prioridad máxima es reabrir esa vía de comunicación. Esa es la información, Manuel, te saludo con gusto. Muchísimas gracias, Enrique, saludos allá, Enrique Delgadillo, en los Estados Unidos, en la zona del noroeste, noroeste de los Estados Unidos. Bueno, ¿qué vamos a hacer en la música el día de hoy? Sofía Enríquez, hola. Hola, Manuel, buen día. Hoy es cumpleaños de Lady Gaga. Como hoy, 28 de marzo, pero de 1986 en Nueva York. Su verdadero nombre es Stephanie Joan Angelina Germanota. Comenzó a tocar el piano a los cuatro años y a los doce ya componía canciones. Comenzó a tocar en clubes y salas de Nueva York. Sus primeras oportunidades en la música a nivel profesional llegaron cuando su banda SG Band conoció al productor Rob Fusari. Eventualmente, la banda de Lady Gaga se disolvió y ella continuó trabajando con él. Fue en ese entonces cuando nació su nombre artístico. Su primer disco fue publicado en agosto de 2008. Aunque en un principio no tuvo mucha respuesta, para 2009, canciones como Just Dance y Poker Face ya estaban en los primeros lugares de popularidad e incluso recibió una nominación al Grammy por Mejor Álbum del Año y ganó como Mejor Álbum de Dance o Electrónica. Después de 16 años de carrera, Lady Gaga tiene 13 premios Grammys y 36 nominaciones, dos globos de oro y una nominación al Emmy. Además, encabezó el show de medio tiempo del Super Bowl en dos mil diecisiete. Número treinta y ocho, escucharemos a Lady Gaga, una mujer que escogió su nombre artístico inspirada en la canción Radio Gaga de Freddie Mercury. Gracias Manuel, que tengan buen día. El presidente quiere crear miedo hacia el dos de junio. Miren, y ahí van y vienen las declaraciones, ¿no? No, 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 los que son del miedo son aquellos. No lo decía muy claramente, muy marcadamente primero ni barra ayer, ¿no? Es que esa campaña del miedo, de la fuerza, y luego dice otras cosas de Xochitl Galvez. Pero bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice hoy Santiago Cril? La revisamos un poquito más adelante. Esta entrevista con Rafael Ramírez, el presidente quiere crear miedo hacia el dos de junio. Bueno, vamos a los deportes, Betabel Rosales, buenos días. Muy buenos días, Manuel, muy buenos días, amigos, vámonos con la información deportiva, porque el día de ayer, bueno, pues se da a conocer otra orden de aprehensión contra Luis Rubiales, el expresidente de la Real Federación Española, pero en esta ocasión sí es por el beso de Jenny Hermoso, la Fiscalía de España está pidiendo dos años y medio de cárcel, evidentemente es muy poco el tiempo, así que lo llevaría pues en libertad, sin embargo, también llama la atención que esta sentencia se dictamina también por las coacciones posteriores al beso, es decir, él estuvo hostigando a la jugadora, la estuvo presionando para que cambiara su versión, entonces es por esto que realmente le están pidiendo pues que cumpla, ¿no? Con una sentencia ante la ley. A él también, a estas acciones también se suma el entrenador de la selección femenil, Jorge Vilda, el exdirector de marketing, Rubén Rivera, y el director de selecciones masculinas, Albert Luque, quienes también pues recibirían petición de la misma fiscalía de prisión de un año y seis meses, evidentemente también porque bueno, estuvieron señalados, fueron señalados de también hostigar a la jugadora y tratar de convencerla, ¿no? Incluso hablando con su familia para que pueda o para que cambiara, ¿no? La versión ante los medios, así que bueno, el Ministerio Público solicita para Rubiales la inhabilitación para trabajar en el ámbito deportivo durante este tiempo de condena, serían dos años de libertad vigilada y la prohibición, por supuesto, de comunicarse y acercarse a la jugadora durante los próximos cuatro años, así como una indemnización de cincuenta mil euros. Mencionar que, bueno, pues ya Rubiales se encuentra todavía en República Dominicana, recordemos, tiene otra orden de aprehensión por pues mal manejo, ¿no? En cuanto a las empresas, en cuanto a contratos por la Supercopa, así que bueno, ya son dos, recordemos, no podría ser extraditado, pero el gobierno de España sí podría tramitar una detención internacional que en caso de que Rubiales no acuda por voluntad propia para esclarecer todos estos temas, bueno, entonces, la solicitarían para que sea entregado por el gobierno de Dominicana al gobierno de España, así que bueno, veremos en qué termina este tema de Luis Rubiales, también el día de ayer pues se da a conocer el de Sebastián Sosa, si bien en esta semana no habíamos podido platicar del tema, bueno, recordando un poco qué pasó, cita a una periodista fuera de horario laboral, digamos, doce de la noche para echar unos tragos en el hotel de concentración y ella pues acusa que al menos cuatro jugadores incluidos Sebastián Sosa abusaron de ella, sin embargo, ya en las declaraciones ella admite que Sebastián Sosa realmente no hizo nada más que contactarla, así que bueno, él es acusado en todo caso de pues partícipe secundario, ¿no? De esta situación, por lo que el día de ayer ya le otorgaron la libertad, él paga cincuenta millones de pesos argentinos, lo que son aproximadamente novecientos sesenta mil pesos mexicanos. Lo bueno. Y puede él ya pues ir a su domicilio en Argentina, los tenían con pues en domicilio, pero en la localidad, ¿no? En Tucumán, ya puede él viajar a su domicilio en Buenos Aires, donde pues va a esperar, ¿no? En libertad a que continúen las investigaciones, sobre todo a que se dé el juicio, él tiene que ir a firmar a Tucumán cada quince días, ¿y qué va a pasar entonces con los otros jugadores? Bueno, antes de eso vamos a escuchar precisamente las palabras de Sebastián Sosa, que él pues habló a su salida precisamente de prisión. La verdad, lo único que tengo para decir es que confío plenamente en la justicia de acá de Tucumán, soy inocente y lo único que quiero es que se sepa, que se sepa la verdad de todo esto, repudio todo acto de violencia, este y del primer momento me puse en esa postura y es lo que sostengo hasta el día de hoy. Sí que bueno, recordar, el portero uruguayo no puede tampoco salir del país, ¿qué va a pasar con los otros jugadores involucrados? Bueno, son José Florentín, Brian Cufre y Adiel Osorio, quienes pues mantienen esta prisión domiciliaria en Tucumán con tobillera eléctrica, en el caso de Cufre y Florentín son los acusados de pues abuso sexual agravado, mientras que Osorio es acusado por abuso sexual simple, así que bueno, el juicio sería más o menos en 90 días, todos estos jugadores, bueno, llevan nueve días en arresto domiciliario en Tucumán, así que bueno, pues llama mucho la atención que Sebastián Sosa, pues evidentemente fue juzgado de manera diferente y por supuesto con el pago de estos 50 millones de pesos argentinos. El día de hoy pues arranca ya el opening day de las grandes ligas, algunos de los partidos que más llaman la atención, bueno, los Astros estarán enfrentando a los Yankees de Nueva York a las 2.10 de la tarde, los Dodgers estarán enfrentando a los Cardenales a las 2.10 también, 5.35 los campeones, los Rangers de Texas contra los Cubs y por ahí para terminar, ¿no? La cartelera los Damon Bucks contra los Rockies y los Mariners contra los Red Sox a las 8.10 de la noche, algunos de los mexicanos a seguir, bueno, por supuesto, Ramón Urias con los Orioles de Baltimore, Randy Arozarena con los Reyes de Tampa Bay, Luis Urias con los marineros de Seattle y José Urquidy, quien entra en esta temporada en la lista de lesionados con los Astros de Houston, Manuel. Firme ahí, Urquidy, con Dios. Muchas gracias, Chávez. Muchas gracias. La primera de deportes esta mañana, 5.56, hacemos una pausa. Regresamos para escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas. Vuelvemos. Damos la bienvenida a quienes en este momento se suman a la señal de Grupo Fórmula en la República Mexicana. Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros la mañana de este jueves, jueves 28 de marzo de este 2024. Qué gusto poder saludarle, darle la bienvenida a través de las frecuencias de Grupo Fórmula, que nos permiten saludarle a través de Telefórmula en la República Mexicana, en los Estados Unidos, a través de nuestro canal de YouTube y de nuestras plataformas, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, y desde hace 30 minutos, como todos los días, aquí todos los días estamos de lunes a viernes a partir de las cinco y media de la mañana, así que el día que usted le sirva, le acomode, necesite, quiera compañía, pues con muchísimo gusto, aquí estamos y aquí lo esperamos. Bueno, vamos a escuchar las voces de quienes han hecho la noticia en las últimas horas, y me refiero a Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de la Alianza Morena y los partidos del Trabajo y Partido Verde, quien pidió respeto, respeto hacia el presidente López Obrador, luego de que el presidente de Argentina, Javier Milei, lo llamó ignorante. ¿A quién llamó ignorante? Pues a López Obrador. Pues claro que nosotros pedimos que haya respeto para el presidente, pero lo que está en el fondo, pues son los proyectos, por eso es lo que hay que reivindicar, más allá de cualquier cosa. Ellos consideran un proyecto y nosotros tenemos otro proyecto y tiene que haber respeto. Fíjese, tiene que haber respeto, ¿no? Ahora, ¿por qué utiliza Claudia Sheinbaum esta pregunta? Porque alguien de la prensa que está hoy en Oaxaca le dice, pero no le parece una falta de respeto que Milei se dirija así, entonces en consecuencia cae la respuesta de Claudia Sheinbaum, ¿no? Nada más no se nos olvide que en noviembre pasado, todavía previo los comicios de Argentina, antes de que ganara Milei, pero ya siendo Milei, ya siendo con claridad Milei, el tipo de la extrema derecha, el tipo que no ha escondido nunca su forma de pensar, que no ha escondido nunca su proyección de actuar y que allá está peleando en su país con el Congreso por las cosas que propuso. ¿Qué le dijo López Obrador a Milei candidato? Le dijo, es un facho ultraconservador. Nada más no se nos olvide que de ahí venimos, ¿no? Que de ahí venimos. El presidente que es el rey del insulto, pues es insultado. ¿Y qué pedimos en México? Respeto. López, por favor, respeten al presidente López Obrador. Bueno, y le dijo por ahí a otras cosas más, luego las comentamos. López Obrador a Milei. Xochitl Gálvez, la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD, pidió al presidente Javier Milei no hablar mal de López Obrador, porque dijo ella, de eso, de eso me encargo yo. En cuanto a Milei, pues yo lo que le pediría es que no le permito a Milei que hable mal del presidente, de eso me encargo yo. Bueno, Jorge Álvarez Maynes, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano publicó un video donde habla sobre los incendios forestales que afectan pues varios estados del país, de acuerdo con lo que nos decía Marco Silva, son unos treinta estados en todos lados donde hay actividad más o menos concentrada así en el centro, digamos, centro hacia el este de la República Mexicana o hacia el sureste de la República Mexicana, pero esto dijo Jorge Álvarez Maynes. Que desde que inició el año, más de 667 incendios han sucedido en todo el territorio nacional. De esos, actualmente hay 116 activos. Y tenemos a una CONAFOR, luchando con todas sus fuerzas contra estos incendios que son provocados muchas veces por errores humanos, pero que además también son provocados por la negligencia de las autoridades. La Comisión Nacional Forestal ha visto reducido su presupuesto prácticamente a la mitad en términos reales. Cuando inició el sexenio tenía para operar cuatro mil millones de pesos. Hoy tiene apenas dos mil quinientos millones. Con eso no se puede hacer su trabajo. Bueno, Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD ante el INE, alertó que estamos viviendo una elección de Estado. Escuchamos a Guadalupe Acosta Naranjo. La elección de Estado que nosotros hemos venido denunciando no tiene su origen en el Instituto Nacional Electoral, ni en el Tribunal Federal Electoral, ni en las instituciones electorales. La elección de Estado y sus riesgos que estamos viviendo provienen del Poder Ejecutivo, que no confundan, que no intenten confundir, que no tienen la bolita para otro lado. El presidente de la República está interviniendo en el proceso electoral. Bueno, el exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, acudió al lugar donde Xochitl Galvez ofreció una conferencia de prensa para, según él, exigir su derecho de réplica. Bueno, estoy aquí en las conferencias de prensa de la candidata Xochitl Galvez y he venido a exigir mi derecho de réplica, ya que en este espacio ella ha hecho ciertas afirmaciones a mi persona que me difaman, son mentiras, y bueno, pues esperemos que nos dé la oportunidad de responder. Y si uno ve los videos, mira, termina tocando, ¿no? Pero voltea, la ve, y después, pues, para la foto, ¿no? Para la foto, para la foto. Acerca y toca la puerta. Al final, ¿qué sucede? Max Cortázar, el vicecorredor de campaña de Xochitl Galvez, pues salió. ¿Y qué dijo Max Cortázar? Que la presencia de Alejandro Murat en ese, en ese lugar de la casa de campaña de Xochitl Galvez es una provocación. ¿Consideras que la presencia de Murat aquí fue una provocación? Sí, por supuesto, yo lo que creo y estoy convencido que este tipo de acciones son de desesperación, ¿no? Saben perfectamente que la campaña se está cerrando, saben que se va a cruzar y saben que se va a perder. Tan es una provocación que hoy hace esto el exgobernador Murat, así como el presidente hoy en la mañana volvió a declarar que se va a seguir metiendo a la elección y que no le importan las leyes. Max Cortázar, bueno, el padre Filiberto Velázquez es director del Centro de Derechos de Víctimas de la Violencia. Invita a la presentación Payasos sin Frontera en el centro de Chilpancingo y en la normal rural de Ayotzinapa. De Gira por México, Ayuda Humanitaria desde las Artes Escénicas, en colaboración con la Agencia de la ONU para Refugiados y el Centro Minerva Bello, tienen el honor de invitar a todas las familias de Chilpancingo el día martes 2 de abril a las 11.30 de la mañana, a un evento gratuito para todos ustedes, especialmente para aquellos que han sido afectados por algún tipo de violencia. La cita es en Alameda Granados Maldonado, en Chilpancingo. También tendremos el día 4 de abril una segunda presentación a las 11 de la mañana en la esplanada de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tizla Guerrero. Los invitamos a todos. Bueno, ¿en qué anda la prensa en la República Mexicana? Las primeras planas vanguardia ya en Coahuila. Bueno, vanguardia en Coahuila, lo que está reportando es una protesta que se ha dado en contra de una empresa aseguradora en Saltillo. Dice que un grupo de 15 personas con tres vehículos taparon la circulación del Boulevard Luis Donal Colosio de Poniente Oriente la jornada del miércoles. Ayer, pues, fue frente a las instalaciones de la empresa aseguradora Qualitas. El grupo tapó el paso de vehículos con poco después de las tres de la tarde para exigir justicia y solución al caso de Esdras Israel Lozano, quien viajaba el pasado lunes 11 de marzo sobre la carretera 57, cuando fue arrollado por un tráiler asegurado por dicha empresa. Los hechos se registraron, pues, en la carretera 57. El joven sufrió una fisura en la espalda baja tras el choque. Los familiares afirman que la cuenta por su atención ascendió a más de un millón de pesos y la aseguradora acordó, pues, entregar el pase médico, ¿no? Asegir del padre de este joven, el señor Jaime Lozano, la aseguradora no había, no había accedido a hacerles el cargo de los gastos médicos de su hijo, quien fue ingresado al hospital privado Cristus Mugersa. Bueno, pues, sí, el abuelo del joven, Fernando Lozano, explicó que Esdras sufrió una fisura en la espalda baja, así como heridas en los dientes que requieren de una intervención, pero el caso es que respondan las aseguradoras, ¿no? Aquí siempre hay 25 triquiñuelas que luego no necesariamente son responsabilidad de las aseguradoras, sino de las empresas, ¿no? De las que violentan, o sea, de las que agreden, en este caso, este tráiler, y vais a saber la empresa qué determinación tomó y le dijo a la aseguradora, pues, hasta aquí llego, ¿no? En fin, pero bueno, pues, ahí llega la primera plana allá de Coahuila, de Vanguardia, en Saltillo. Bueno, la voz de Michoacán, el fuego devora 22 bosques del estado, los incendios están combatiéndose, pues, pero existe el riesgo de que salgan de control, operan 70 brigadas de apoyo, la temporada de estiaje ya está dejando sus primeras secuelas en las reservas forestales de Michoacán, en este momento las autoridades reportan 22 incendios en bosques, ya comienzan a implementar operaciones para combatirlos, están desplegadas 70 brigadas tratando de controlar el fuego que devora los pulmones naturales de Michoacán, pero la preocupación es que se puedan ampliar a otras zonas boscosas como Tancíntaro y Uruapan, y pues, sí, así, y así como Michoacán, otros estados del país, ¿qué tal Hidalgo? Pues, sí, ¿qué tal las afectaciones en el Valle de México? Allí en la Comisión Ambiental Metropolitana, o de la megalópolis, esta que forman varios estados de, pues, de, no del centro del país, ¿no? Sino de la capital y sus alrededores, que dicen, bueno, pues, evite realizar actividades al aire libre si tiene necesidad de estar en exteriores, utilice un KN95, un cubrebocas, ¿no? En caso de contar con aire acondicionado, utilícelo en recirculación para que el aire no llegue de afuera, ¿sale? No fumar, no encender velas, inciensos similares en interiores, mantener ventanas y puertas cerradas, con el calorón, ¿verdad? Entonces, es un buen consejo. Si el humo es intenso, coloca toallas húmedas en las puertas y ventanas y utiliza, evita utilizar lentes de contacto. Mantente informado de la calidad del aire en tu zona a través de la aplicación aire o la página de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Creo que por ahí Chiapas, ahora vemos el diario de Chiapas, también tiene calidad del aire, mala, mala, ¿no? Mala. En caso de detectar un incendio forestal, pues, de preferencia reportar a los siguientes teléfonos, no va a pasar nada, pero usted repórtelo, no va a pasar absolutamente nada. Otra de las consecuencias de quitar todos los apoyos, ¿eh? Ahí está, lo decía Álvarez Mayas, ¿no? Le cortaron el presupuesto, decía ayer, es insuficiente, no alcanza. Y la gente, los personas que pierden sus terrenos, que pierden sus siembras, pues, evidentemente, para ellos tampoco hay ningún apoyo. De eso se ha tratado también las decisiones desde Palacio Nacional este sexenio. El debate de los mochis, bueno, despliegan operativo al iniciar el exo de vacacionistas a las playas. Las autoridades llaman a las familias a tomar todas las precauciones al salir a los centros recreativos en estos días santos. Bueno, pues, ahí están los operativos y este es el debate de los mochis. El caso de Guasave, del debate de Guasave, reciben a vacacionistas con deficiencias en la playa. Y ahí la fotografía, ¿no? De una banca, pues, toda desvencijada, ¿no? De metal, toda fregada, ¿no? Sin, pues, con los asientos, pero rotos, rotos la base del asiento. Y así, ahora sí que sea así, en Boca del Río no se arregló el monumento al pescador, las bancas se oxidaron, a pesar de que son parte del atractivo en la zona. Qué diferente, ¿no? Allá en Guasave y qué diferente las cosas en Mazatlán, ¿no? Qué diferente los panoramas reflejados por el debate. El imparcial, el mejor diario de Oaxaca, así reza su su eslogan. Bueno, hoy resalta, los programas sociales no se condicionan, se reúne Claudia Sheinbaum con simpatizantes de la costa, y dice que la transformación, Puerto Escondido, perdón, Puerto Escondido, allá está firmada esta nota de Carlos Hernández, la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, afirmó ayer que la cuarta transformación no hace uso de los programas sociales para pedir el voto. Bueno, ahí tendría que ser más cuidadosa, Claudia, porque sí, sí lo hacen, sí, sí lo hacen, sí condicionan. Yo le arreglo, yo le doy, yo le acerco, fírmele aquí, ya le encargo que sí vote, ¿no? No, si no, lo están obligando de poner la pistola, pero sí, sí lo hacen. En conferencia de prensa en Puerto Escondido, en donde llevó a cabo un mitin prosanitista, rechazó las acusaciones de la oposición, PAMPRI-PRD, eso lo hicieron ellos durante el neoliberalismo, cuando la entrega de despensas y apoyos se daba a cambio del sufragio en las urnas. Acompañada del líder nacional de Morena, Mario Delgado, reiteró que se ha dicho que se han condicionado los programas sociales a cambio de voto, no somos iguales porque está en la constitución, la gente sabe que son derechos sociales y sabe que otra vez este tema lo puso en la mesa Xochitl Galvez, una vez más lo pone Xochitl Galvez en la mesa, ¿por qué? Porque no los deben condicionar, porque nadie debe condicionar programas sociales que están en la constitución. Pero bueno, a lo mejor usted que está familiarizado con la información, le queda claro eso, a lo mejor para usted no es un tema de discusión, pero hay comunidades en el país donde no están, digamos, tan informados como en otras y cuando llega alguien y le dice, ay, del que dependes o del que te viviste un poco dependiente, también esa parte es importante, ¿no? Donde recibes, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro programas sociales por la diversidad de tu familia, por cómo se compone, por las edades, ¿no? Por las necesidades, por los accesos a estas oportunidades, ¿no? De programas sociales que, por cierto, como bien decía Xochitl Galvez, se los recordó ayer a Juan Becerra, que vino anoche a estas instalaciones, y dice, los programas sociales no los inventó López Obrador, vienen desde Ernesto Cedillo, y con diferentes cambios de nombre, así pasaron y transitaron entre Cedillo, entre Fox, entre Calderón, entre Paña Nieto, y por supuesto López Obrador, pues no los inventó López Obrador, ¿no? En fin, bueno, en esa discusión, y eso es lo que restaca hoy allá, sobre lo que pasó en Oaxaca, precisamente, el imparcial. El caso del expreso de Mante, endurecen seguridad en los balnearios, cero tolerancia a los peleoneros, ¿no? Ya que están en sus, con sus tragos encima, pues, ¿por qué no me voy a pelear con el que está deje al lado, casi encima de mí? Pues, si para eso son balnearios, para estar todo cerquita, advierte la Guardia Estatal que quien cometa delitos o faltas administrativas será castigado, el responsable, ahora sí que, el responsable de la corporación llama a los ciudadanos a no romper la armonía ni el ambiente familiar en los balnearios, bueno, pues ahí está la fotografía ya de uno de los balnearios, este, esto, en Mante, a reventar, a reventar, y ¿qué cree? Pues lo que falta, porque apenas estamos a jueves, empezando el jueves. Frontera, el frontera de Tijuana, bueno, ayuntamiento de Tijuana emite pre-alerta, ¿por qué cree? Por lluvias, por lluvias, y ahora sí que qué bueno que les cae un poco de lluvias, qué malo que caen unas lluvias torrenciales de ese tamaño grado tal que hacen alguna emergencia, una pre-alerta, por esto, de acuerdo con el pronóstico, se esperan precipitaciones torrenciales y bajas temperaturas para el fin de semana, de acuerdo con Protección Civil, se acuerda que ayer nos reportó el imparcial de Sonora, Nevada, allá en un punto de Sonora, bueno, pues frío y lluvias, pero lluvias muy fuertes en Baja California, ahora sí que en la disposición y el deseo, ojalá y hubiera un poquito de lluvias, un poquito más al centro, un poquito más al norte del país, un poquito más para abajo, miren, no torrenciales, pero que cayera cantidad suficiente de agua, ya olvídese de las presas, olvídese de los ríos, el tema de los incendios, que es bien, bien serio, bien, bien serio, pero bueno, pues la dejamos pasar, seguimos hablando, de qué seguimos hablando, de los conservadores, sigamos hablando de los conservadores. Bueno, la crónica, la crónica de Mexicali, suman seis las muertes por riquetsia en el estado, del total de decesos, tres corresponden a Mexicali, de momento suman dos de los casos confirmados de esa enfermedad, señala el secretario de Baja California, y con mucha tristeza hay que decir que la riquetiosis abarca un grupo de enfermedades infecciosas causadas por al menos ocho especies de bacterias del género riquetsia, y que se asocian, tristemente hay que decirlo, con malas condiciones higiénicas, debido a que se transporte, se transmiten por vectores, principalmente garrapatas, higiene, ¿no? higiene, ni modo, pues es por eso, y ahí están las muertes, por estas enfermedades, pues por falta de higiene, ni hablar. El debate en Mazatlán, bueno, pues ahí están los músicos protestando por restricciones, músicos que se jalonearon con policías ayer, ya escuchábamos la información completa con nuestros compañeros de Grupo Fórmula hace un ratito, y ayer la cobertura todo el día, escuchamos estos temas, en fin, músicos de banda y norteño, toma las calles de la zona dorada por más de once horas ante limitaciones en permisos y horarios, pues ojalá se pongan de acuerdo, y ojalá no sean, terminen siendo la nota, ¿no? El espectáculo ante el turismo que ya está pleno allá en Mazatlán. El diario de Chihuahua, ahora son mil seiscientos en dos campamentos, cerca de mil seiscientos migrantes son los que hasta ayer seguían detenidos en esta ciudad en espera de poder continuar su viaje hasta la frontera para buscar ingresar a los Estados Unidos, unos cuatrocientos más llegaron ayer durante la mañana al campamento del Boulevard Juan Pablo II, donde había ya alrededor de mil personas, mientras que en la deportiva Pistolas Meneses, entre ciento cincuenta y doscientos permanecen en un asentamiento recién instalado hace un par de días, yo le calculo que veníamos unos cuatrocientos, nos bajamos del tren, ni media hora hace apenas, es una declaración que recoge el diario de Chihuahua, nos venimos para acá, porque aquí están todos, quién sabe si momentos, si momentos tienda, dice, pero ahorita estamos, echamos una cobija y vamos a dormir, platicó el día de ayer, un migrante, una migrante venezolana recién llegada al campamento, ¿qué pasó migrante venezolana? Pues ahí están los dólares que le está ofreciendo el gobierno de México, con lo cual usted puede regresar con tranquilidad, con seguridad política, de libertad democrática y a su país, a Venezuela, con sus mil seiscientos pesos, ¿no? Digo dólares, ¿no? ¿Cómo serán? Mil seiscientos dólares al mes, se puede vivir re bien, yo creo que no sabe la información, yo creo que no sabe la información esta migrante venezolana. En fin, bueno, vamos a ir a pausa, a diarios en la República Mexicana, precisamente para seguir revisando cómo amanece el país, varios periódicos, por cierto, ya lo adelantan, no van a publicar mañana, entre otros, el Universal, que ya nos lo dice, creo que también el hidrocálido por ahí, o el AM, lo vamos a decir, pero en Universal, adelanta mañana, viernes 20, nos vamos a descansar, saludos a todos allá en el Universal. Bueno, vamos a pausa, en que andamos en la música, Sofía Enriquez. Manuel, hoy estamos escuchando a Lady Gaga, porque cumple 38 años. Los incendios que azotan a Orizaba, Veracruz. La ciudad de Orizaba, en Veracruz, enfrenta una grave emergencia debido a incendios forestales que han devastado áreas como Ciudad Mendoza, Cumbres de Maltrata, Nogales y Río Blanco. La situación se agrava por las altas temperaturas y la falta de recursos para combatir el fuego. La sociedad civil se ha unido para recolectar víveres, agua y materiales para apoyar a los brigadistas que luchan contra el incendio. Los animales de la zona, como tlacuaches, serpientes, aves y conejos, han sufrido graves afectaciones al perder su hábitat y buscar refugios. Los ciudadanos se organizan para rescatar y brindar ayuda a estos animales, siguiendo indicaciones proporcionadas por albergues locales y organizaciones como Earth Mission, Human Society International y Tlacuy. La temporada de primavera ha visto un aumento en el número de incendios en México, con Orizaba siendo una de las áreas más afectadas. La comunidad trabaja arduamente para proteger a los habitantes y también para rescatar y cuidar a los animales afectados, reconociendo su importancia en el ecosistema. En PetLife MX encontrarás la lista de centros de acopio. Es importante ayudar a los animales afectados. Hasta luego y sigue disfrutando tu mañana. Entre 25 minutos, bueno, mire lo que tuvo que pasar, que llegara la Semana Santa para que regresara. Qué bueno, Axel Olvera, editor de PetLife.mx, con esta información relevante, bueno, por relevante, por supuesto, porque es en la emergencia de los incendios, la asistencia y ayuda allá en Orizaba para los animalitos afectados, los de la zona. Y bueno, pues Axel, Axel, bienvenido, después de un muy buen rato que se estuvo recuperando por ahí de un accidente. Bueno, vamos a terminar de revisar los diarios en la República Mexicana. El expreso, el expreso de Victoria, golpe al contrabando de armas en la frontera. Hay una mesa con una buena cantidad de armas largas que fueron aseguradas, mientras en las Cortes de Estados Unidos dice avanza la demanda contra tiendas y fábricas de armas por armas a grupos criminales. Aumentan las detenciones a contrabandistas. Cien armas aseguradas en la frontera esta semana. Cinco detenidos por estos aseguramientos. En fin, bueno, pues esto es lo que tiene y en primera plana el expreso de Victoria, ¿no? El diario de Juárez, lo que les decía hace un ratito, exigen remoción de Garduño a un año del incendio en la estación migratoria, pues conmemoran las cuarenta vidas, las cuarenta víctimas mortales, activistas, colectivos, organizaciones de Ciudad Juárez, y el paso se manifestaron ayer para exigir justicia y reparación del daño para las víctimas del incendio ocurrido hace un año en la estación del Instituto Nacional de Migración, además de pedir la remoción de su titulado Francisco Garduño Yañez. Denunciamos que el delito por el cual se encuentra vinculado al proceso penal queda corto, se queda corto, ejercicio indebido del servicio público, no olvidamos que tras lo ocurrido durante la jornada del veintisiete de marzo el comisionado continuó revictimizando a las personas con escuetas declaraciones públicas, han pintado paredes en las estaciones como mejora de los espacios, dichas acciones son una burla, dicen los activistas no representan un cambio real para quienes se desplazan con la muerte. Así lo denunciaron durante la lectura de un posicionamiento público. Bueno, esto en el diario de Juárez y bueno, dice listo los viacrucis, seguridad vial, va a respetar los procesos del viernes santo de mañana y hay un mapa donde van a estar todos los viacrucis ahí tradicionales en Juárez, no en la parroquia del Cristo Rey, Corpus Criste, Sagrado Corazón de Jesús, el Señor de la Misericordia, Nuestra Señora de la Paz, Santa María de la Montaña, Jesús el Salvador, Nuestra Señora del Refugio, el Señor de los Milagros, Santos Mártires Mexicanos. Saludos pues a todos allá en Juárez y que haya buenas fiestas de Semana Santa, del viernes de Semana Santa. En novedades de Quintana Roo, bueno, en novedades de Quintana Roo buscan frenar violencia política. Quintana Roo es la quinta entidad con más personas sancionadas, por lo que las autoridades electorales locales crearon la red de candidatas dos mil veinticuatro. Así que con catorce sanciones impuestas, Quintana Roo ocupa el quinto lugar entre las entidades federativas con más casos de violencia política en razón de género, por lo que las autoridades electorales locales crearon la red de candidatas dos mil veinticuatro para brindar un canal de comunicación entre los aspirantes. La presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales y Estatales, Frida Licano Ramírez, comentó que en dos mil veinte a la fecha hay un registro de trescientos ochenta y tres sancionados por este delito y aclaró que tener más casos no indica necesariamente que haya más violencia, pues hay estados que tienen más cultura de la denuncia y hay un mapa, ¿no? Entidades con más personas sancionadas precisamente por violencia política. El número uno, pues ¿qué le digo? Oaxaca con ciento treinta y seis casos. Lejos, Veracruz con cuarenta y seis, Tabasco en tercer lugar treinta y tres, Chiapas con veintidós, catorce, Quintana Roo, trece, Baja California, doce, Puebla, diez, Baja California, nueve, Morelos y nueve, Chihuahua. Bueno, es el caso de ahora de novedades Yucatán, portazo a línea en Yucatán, ¿a qué se refiere? Mire, el setenta por ciento de los ciudadanos enlistados para fungir como funcionarios de las dos mil novecientos sesenta y nueve casillas han rechazado la invitación rumbo a la acción a las elecciones del domingo dos. ¿Por qué han hecho esto? De acuerdo con la información, han rechazado la invitación de INE rumbo a las elecciones. El vocal en el local del ejecutivo del INE, Luis Alvarado Díaz, agregó que en algunas secciones electorales incluso han tenido que recurrir a la lista nominal para pedirles que participen, por favor. Son personas, bueno, hay muchas personas de las dos mil posibles que ya fuimos a ver, pero el gran número no está participando. En algunos casos hemos tenido que abrir aparte de los insaculados la lista nominal. Puro desinterés, ¿eh? Puro puritito desinterés allá al INE para participar como pues funcionarios, funcionarios de casilla. Hospitalizan nueve por golpe de calor, temperaturas extremas tumban en un día a cuatro personas de la construcción, así que al menos nueve yucatecos han subido las consecuencias del intenso calor que han dejado, se ha dejado sentir en el estado en este año, pues los termómetros han marcado en ocasiones hasta los cuarenta grados Celsius o incluso más, además que la sensación térmica ha superado, ¿qué cree? Los cincuenta y dos grados en Yucatán. Bueno, eso, eso el novedades de Yucatán. Lo que tiene que ver con el AM, el AM de Guanajuato protegen a las aves, una fotografía por ahí, dice, por los peces ya no hay nada que hacer, sus restos pueden verse esparcidos por la tierra árida de la presa, el palote, por lo que el parque metropolitano enfoca sus esfuerzos en proteger a las aves migratorias, lugar que se quedó, que era seco, 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 seco. Y otra, el INE rechazan participar en casillas allá en Guanajuato, pero ¿por qué cree? Pues por temor. Aunque cada elección tiene un importante número de rechazos de la ciudadanía para capacitarse como funcionaria de casilla, en este año se triplicó el porcentaje de personas que argumentan temor a la inseguridad como la razón para no participar con miras al 2 de junio. Esto de acuerdo con Cecilia Maldonado Reyes, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la junta local del INE. Esto en Guanajuato, quien añadió que aunque el número de absolutos ya se cubrió el total mínimo requerido de los ciudadanos capacitados en el estado, hay secciones específicas en varios municipios donde aún no se alcanza el mínimo. Estamos viendo un proceso electoral inédito, nunca habíamos tenido tantos rechazos del ciudadano y eso es un fenómeno a nivel nacional, pues ahí está reflejado perfectamente bien en dos casos, por desinterés en Yucatán y por temor en Guanajuato. Demandan impago de la nueva a la nueva mexicana a esta línea de dos o tres aviones, la aerolínea fue demandada por la compañía que el gobierno mexicano trató para administrar la renta de aviones y contratar a las tripulaciones. Bueno, el pulso de San Luis Potosí, bueno, cuatro incendios forestales están activos en la en la Huasteca, se pierde selva, bosques del ensino en tres municipios, cuatro incendios forestales están activos, tiene la Huasteca, de acuerdo con la Comisión Nacional Forestal, los incendios están en tres municipios, en Aquismón, en Tamazopo y el Naranjo, teniendo este último dos fenómenos sin controlarse desde hace días, pues se suma a la vista y de eso se trata hoy el pulso de San Luis Potosí. El diario de Chiapas, bueno, resguardo de material electoral garantizado, el gobierno de Chiapas se testigó a la firma de los convenios de colaboración entre la Secretaría de Seguridad Pública, el INE, el Instituto Local Ciudadano para los procesos electorales federal y estatal de este año, bueno, pues resguardado el material y que hay una fotografía del presidente López Obrador, López Obrador arriba a Palenque, deja las mañaneras por la celebración de la Semana Santa. El diario de Morelos deja Uriostegui capital con crisis de agua y delitos, la síndica Catalina Verónica Atenco quedará al frente de la administración municipal, pues pide licencia porque quiere elegir el señor Uriostegui, pues muy criticado por un grupo de la sociedad allá en Morelos. Se va a someter Margarita Margarita González Arabia, que es candidata de Morena al gobierno del estado, por la coalición sigamos haciendo historia. Se va a someter a exámenes de control y confianza ante la Fiscalía de la República, invitó a otros candidatos a generar las mismas condiciones con muestra de confianza para la ciudadanía y bueno, el caso de Lucy Mesa, finalmente Lucy Mesa, la candidata de la oposición en Morelos, deja su escaño y Leticia Peño Campo va a asumir como senadora suplente y ese escaño, pues entonces regresa ahora a Morena. El caso ahora de el hidrocálido da cuenta de esa balacera que se dio ayer, estatales enfrentaron a balazos a cuatro sicarios que acababan de robar con lujo de violencia un automóvil en el bajío de San José, Jalisco y tras provocar la volcadura de la unidad de motor detuvieron a uno de ellos, aseguraron dos armas de fuego largas, cargadores y chalecos balísticos y como dijo la gobernadora Teresa Jiménez, pues aquí no pasan, aquí no pasan, aquí se les enfrenta, así se les enfrenta, ¿no? Y desarrolla esto de mi ley, ¿no? Que le llame ignorante a López Obrador, sí, nada más que le dijeron facho ultraconservador de noviembre y no se olvidan, ¿por qué? Porque las palabras cuentan, ¿no? En fin, eso y finalmente, finalmente el imparcial de Oaxaca, ya le decíamos hace rato, los programas sociales no se condicionan, algo que dijo Claudia Shemam allá en Oaxaca. Bueno, vamos a pausa y regresamos, ¿qué actividades va a haber ahora en el Politécnico Nacional? Viene este eclipse solar el 8 de abril, vamos a platicar, regresando de la pausa con Ana Cristina Olvera, es divulgadora científica del planetario Luis Enrique Erro, vamos a platicar con ella, que están vendiendo filtros, por cierto, papás, mamás, interesados, que nos están viendo, escuchando ya, y les queda ir al Poli, allá al norte de la Ciudad de México, están vendiendo ya filtros para estar preparados, justamente, para el eclipse del 8 de abril. Pausa, volvemos. Es 38 de la mañana, gracias por seguir con nosotros en esta mañana, este jueves, jueves 28 de marzo de este 2024, y déjeme entretenerme nada más para puntualizar un tema, ayer que presentamos el pulso de San Luis Potosí, el periódico que sumamos ayer a esta lista de primeras planas de periódicos, esta mirada en todo el país de cómo amanece la república mañana tras mañana. Hice un comentario sobre Enrique Galindo, el actual presidente municipal de San Luis, planteando su experiencia como policía, como profesional de la seguridad, desde la época de Genaro García Luna, y si bien él fue secretario de seguridad en San Luis Potosí, y luego fue llamado a colaborar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y fue después director general de Planeación, y luego secretario general adjunto. Esto se empalma, digamos, hacia los años dos mil diez, dos mil doce, por ahí, ya en el dos mil doce, quizá un poquito antes, quizá un poquito antes del dos mil diez, en el dos mil doce ya es nombrado comisionado general de la Policía Federal en México, y allí tuvo varias actividades, estuvo también antes en una actividad, en una, al frente de una, pues, unidad muy importante, la Meripol, la Asociación Americana de Policías, son ocho países que tienen representación de policías profesionales, y también estuvo ahí en Enrique Galindo, ¿no? Profesional, sin duda, la policía y de la Policía Federal. Vamos a pensar que se empalma, ¿no? No es necesariamente el equipo de trabajo, como yo lo dije ayer, de Genaro García Luna, que para mí fue un policía, porque estableció y encabezó la Policía Federal, pues, con una gran cantidad de profesionales de la seguridad, y mire, muchos de ellos siguen en diferentes áreas de seguridad en el país, ¿no? Punto aparte, porque todavía está por verse que va a determinar un juez en Brooklyn sobre todas las mentiras que fueron a decir narcotraficantes de Genaro García Luna, y digo mentiras porque no presentaron una sola prueba, y toda la carga que se presentó ahora como impugnación por parte de la defensa de Genaro García Luna radica precisamente en eso, en que todos los dichos que fueron a decir narcotraficantes y por los cuales lo condenaron inicialmente como culpable o lo declararon culpable, pues no tienen sustento, eso ya lo veremos, eso ya lo veremos, ¿no? Políticamente, pues, lo ha utilizado el presidente López Obrador siempre para decir todas las desgracias, incluidas las de hoy, tienen que ver con Genaro García una cosa que no es cierta. Pero bueno, me entretengo punto aparte, se trataba justamente de referenciar a la persona, al profesional que es de la policía hoy, del gobierno de Enrique Galindo, al frente del municipio de San Luis Potosí. Bueno, saludos, Enrique. Y hecha esta aclaración, vámonos con el siguiente tema. Y le decía hace un rato, ayer platicamos también por la mañana de este eclipse que se va a llevar, eclipse solar que se va a llevar a cabo el 8 de abril. Así que, pues, varias cosas que está preparando también el Instituto Politécnico Nacional. Le agradezco mucho a Ana Cristina Olvera, que es divulgadora científica del planetario, Luis Enrique Erro, que esté con nosotros. Ana Cristina, qué gusto, buen día. Hola, Manuel, muy buenos días, el gusto es mío. Oye, bueno, pues, varias actividades. Primero que nada, que nos platiques, porque el planetario va a tener actividades que son para un grupo, digamos, específico de personas por la cantidad, porque no pueden recibir tampoco a una cantidad indiscriminada de gente. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes ese día? ¿A qué hora lo van a hacer? ¿En qué momento? Y aprovechar contigo que nos digas, que le digas a la audiencia en la República Mexicana que nos está acompañando este jueves. ¿A qué hora empieza? ¿Desde a qué hora van a recibirlos? Finalmente es un lunes que para algunas escuelas van a extender un día, o sí, que la vacación de Semana Santa para que el día 8 puedan aprovechar esta observación. Algunas otras no lo harán, pero ¿de qué se va a tratar, Ana Cristina? Así es, exactamente, Manuel. Bueno, lo primero es decir que, afortunadamente, pues este evento astronómico, pues se va a poder apreciar desde cualquier lugar. Entonces, no se preocupen si no alcanzan lugar en algún sitio, pero sí aprovechen obviamente las actividades que se están organizando en diferentes instituciones. En el Instituto Politécnico Nacional, aquí en la Ciudad de México, vamos a estar teniendo actividades en el planetario Luis Enrique Herro, donde pues van a poder, pues de alguna forma reunirse, con varias otras personas que quieran disfrutar este evento, con un cupo de alrededor de dos mil personas que puedan entrar de forma cómoda sin que corran ningún riesgo en el planetario Luis Enrique Herro. La taquilla se va a abrir para, si quieren comprar filtros solares, ya se están vendiendo los filtros desde ahora, eso es importante. Si pueden anticipar la compra de sus filtros, mucho mejor. En las taquillas, en horario habitual, se cuestan 60 pesos, ese día solo se van a vender mil filtros más, ahorita tenemos seis mil filtros disponibles hasta el domingo. Ok. Y ese día ya nada más va a haber mil filtros más que van a poder adquirir de ocho de la mañana a diez de la mañana en la taquilla. Ese día. Exacto. Las puertas se van a abrir para los aficionados con telescopio que se hayan registrado previamente en las redes sociales de de la dirección de difusión de ciencia y tecnología están las ligas para registrarse para los las personas que tengan telescopio con filtro solar certificado. Ahí se pueden registrar y para los aficionados se van a abrir a las nueve de la mañana para que se coloquen con sus telescopios y el público en general va a poder entrar a partir de las diez de la mañana al planetario Luis Enrique Herro. Entonces, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues vamos a tener obviamente pues la observación solar a través de telescopios o obviamente que lleven sus filtros o también va a haber personas que les van a estar diciendo cómo observarlo de manera directa, de manera segura y pues ya para el resto del tiempo, pues porque observar el eclipse, pues tampoco se puede estar viéndolo todo el tiempo, ¿no? Va a haber proyecciones en el domo, en el domo digital y este va a haber, bueno, nuestras proyecciones para que se puedan pues enterar de otras, otros temas que tienen que ver con la astronomía, obviamente, por ejemplo, vamos a tener la proyección de Solaris, que es una una película que trata del sistema solar, también vamos a ver los secretos del sol, entonces van a poder enterarse de varias cosas. Y adentro, pues van a poder encontrar diferentes personas expertas que les van a estar guiando cómo disfrutar de este evento astronómico, e incluso para los más pequeños, pues vamos a tener una dinámica con la agencia informativa Conversus de Ciencia y Tecnología, para que ellos se vuelvan nuestros reporteros y reporteras y nos informen de cómo están viviendo este fenómeno astronómico y puedan formar parte del programa de radio Conversus Radio, ahí donde pasaremos sus reportes cómo vivieron este eclipse. Y bueno, todas estas actividades se van a llevar a cabo hasta las dos de la tarde, ahí en el planetario Luis Enrique Herro, y van a poder pues juntarse en esta fiesta astronómica. Oye, entonces, digamos que todo comenzaría cerca de las once de la mañana, ¿verdad? Cerca de las once y terminaría hacia las dos de la tarde, punto culminante, por ahí del mediodía. Exactamente, sí, van a poder entrar desde las diez de la mañana. Perdón, desde las diez, sino desde las doce, desde las diez y hasta las dos y al mediodía, por ahí punto culminante. Exacto, al mediodía vamos a poder apreciar el punto máximo del del eclipse aquí en la Ciudad de México, que se va a cubrir más del setenta por ciento el sol. Recordemos que a menos que estén en la en la zona del país donde va a ocurrir la totalidad, no se va a oscurecer el cielo a simple vista, digamos, o sea, si no lo están observando de manera activa. Con un filtro, habrá luz normal, habrá luz de sol, digamos. Exacto, habrá luz del sol normal. En el caso de Sinaloa, en el caso de Coahuila, en el caso de por ahí, estos estados donde va a recorrer la línea el eclipse, ¿ahí sí se va a oscurecer? Sí, ahí sí se va a oscurecer en donde va a estar cruzando, digamos, la franja de la totalidad, se va a oscurecer en el mayor, bueno, en el lugar donde más tiempo se va a oscurecer, alrededor de cuatro minutos y medio. Ah, pues muy interesante. Pues muchas felicidades y muchas gracias, Ana Cristina Olvera, la divulgadora científica del planetario, Lucien Riquero, que sea muy buena jornada, éxito con todo lo que están preparando, que les vaya muy bien. Y bueno, el tema, el tema de los filtros, eso supongo que estos días está suspendida la venta, ¿se reiniciará aquí, sea el lunes? No se pregunto. No, 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 está la venta está activa totalmente, está abierto el planetario durante todas las vacaciones. Ah, muy bien. Y van a estar vendiendo filtros, digo, obviamente, hasta, hasta agotar existencias, entonces, y les recomendamos que anticipen sus compras, porque, pues, obviamente, ahorita están muy solicitados. Claro. Y también, pues, les recomendamos. Oye, y si yo llego y te pido unos quinientos, ¿me los van a vender? Porque ya aquí Betzabel Rosales está puesta diciendo, ¿y qué tal que yo los revendo? ¿Eso se vale? Estamos limitados a cinco filtros por persona para, para vender estos filtros, justamente para tratar de, pues, sobre todo que la mayor cantidad de gente tenga, exactamente. Recuerden que los pueden compartir, digo, obviamente, pues, se puede ver como una oportunidad de lucro, pero sobre todo, la idea es que disfruten de este, de este evento astroecológico. Oye, Ana, pues, a ver si podemos hablar, se puede, tienes oportunidad, ganas de este viernes al otro, ¿te parece? El, el viernes previo al, al eclipse, y nos platicas que has visto, cuánta gente, pues, se ha manifestado, etcétera, ¿no? Con la información, muy buenos días, porque, pues, en la NBA también ya se perfila en los equipos rumbo a los play-offs. Recordamos a Draymond Green, jugador que, pues, ha sido bastante polémico en los últimos meses, ha sido expulsado, fue sancionado, regresó, precisamente, a las duelas, ¿y qué pasó? Bueno, pues, se volvió a hacer expulsar, el jugador vuelve a perder la cabeza, le dijo de todo al árbitro, quien le marca en dos ocasiones, pues, la falta técnica y termina por expulsarlo. La reacción, sobre todo, la que llamó la atención, pues, fue la de Stephen Curry, ¿no? Uno de los jugadores que siempre seca el equipo al hombro, termina por ahí como secándose algunas lágrimas, terminó por ahí pateando sillas, ¿no? Bastante frustrado, el coach, también Steve Curry, pues, haciendo también gesto, ¿no? De no puede ser otra vez. Entonces, pues, una lástima, ¿no? Lo que pasa con Draymond Green, que a veces parece lo toma muy de broma, ¿no? Pero realmente, pues, ya sus compañeros, me imagino, les empieza a hartar, o no lo sé, en todo caso, también, que envidia la paciencia de Stephen Curry de estar aguantando las actitudes de Draymond Green, así que, bueno, finalmente logran quedarse con la victoria. Los Warriors de Golden State venzan a Orlando Magic, 101 puntos por 93, tienen una marca de 37 ganados y 34 perdidos. El equipo es décimo en la clasificación de la Conferencia del Oeste, quedan 11 juegos para el fin de la temporada regular, y, bueno, pues, en este partido, evidentemente, Green, que termina cuando juega, es un jugadorazo, ¿no? Y en esta ocasión, bueno, pues, con su expulsión termina con cero puntos, tres rebotes, una asistencia, sin robos ni tapones, prácticamente dejando solo, ¿no? a Stephen Curry, así que, bueno, pues, van a estar todavía con esta victoria, aspirando algunos puestos, ¿no? De meterse a los play-offs en la Liga MX, pues, ya arranca este fin de semana, la jornada 13, la cabalística, por ahí Pumas, pues, va a estar recibiendo a Cruz Azul, mencionábamos, regresa Rogelio Funes Mori, estuvo en esta fecha FIFA en un partido amistoso en Estados Unidos, y el día de ayer atendió a los medios de comunicación, habló, entre otros temas, sobre, pues, esta polémica, ¿no? del Tata Martino, recordemos, él fue uno de los jugadores que llevó, precisamente, el técnico argentino al Mundial de Qatar, porque le preguntaron, bueno, después de todo lo que se ha dicho por parte del Chucky Lozano, de Edson Álvarez, y, pues, estas, pues, informaciones, ¿no? Que han surgido del interior del equipo. ¿Qué dijo Rogelio Funes Mori respecto al Tata Martino? Vamos a escuchar. Obviamente yo, sea el Tata, siempre tengo palabras de agradecimiento, ¿no? De poder llevarme a la selección, poder llevarme a un Mundial, y, y después, bueno, los técnicos tienen cada uno sus decisiones, y uno tiene que respetarlas, yo la respeto, y, como te digo, los chicos, los conozco, somos buenos chicos, y ellos pueden darse un punto de vista, y, y nada más, creo que uno siempre trata de dar lo mejor para, para en donde está parado, y así las decisiones se han acertado, o no acertado, creo que no tengo nada que decir. Así que, bueno, primera vez que Pumas, por cierto, va a contar con equipo completo en todo el torneo, y será frente a Cruz Azul. Menciona por ahí que le va bien a la máquina, yo tengo recuerdos de que ya ha tenido partidos muy malos en Seúl, Manuel, así que, bueno, a ver cómo le va a la máquina en este partido ante los Pumas. Mira, yo me acuerdo que un día hace mucho tiempo fui a uno, por cierto, con compañeros de por la mañana, y creo que fue un 0-0-1-1, nos fue re bien. Yo, fíjate, no, no quiero echarle sal a la herida, pero yo me acuerdo de esa remontada de cuartos de final que iba ganando Cruz Azul 4-0, lo daban ya por pasado, y Pumas le metió la bolsa. Ay, por el amor de Dios, después de lo que hemos visto, ojalá ya no siga perdiendo, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues, veremos qué pasa. También interesante, ¿no?, para los Pumas, con equipo completo cuando empieza la jornada. Este viernes, Puebla estará enfrentando a Tigres, Puebla, que por cierto, pues, salió a pedir disculpas a la afición por este mal paso, pues, espera, ¿no?, poder reivindicarse en el camino. A las siete de la noche será el partido en el Estadio Cuauhtémoc, América, contra Atlético de San Luis, ocho de la noche en el Estadio Azteca, en viernes, Mazatlán, contra Tijuana, a las nueve en el Estadio Caliente. El sábado, los tuzos de Pachuca, contra Toluca, también recuerdos dolorosos, ¿no?, de Toluca, cada que se enfrenta Pachuca, Rayados, contra Chivas, a las siete, en el Gigante de Acero, Pumas, contra Cruz Azul, a las nueve de la noche, en Ciudad Universitaria, y el domingo, Atlas, contra Querétaro, a las cinco, Necaxa, contra León, a las siete, y Juárez, contra Santos, a las siete y media, en el Estadio Olímpico de Benito Juárez. Mencionar que Atlante, pues, habló su vicepresidente, precisamente, sobre la posibilidad de regresar, Emilio Escalante, y señaló que hasta el momento no han entablado conversaciones con la Liga MX, sin embargo, pues, asegura que van a hacer todo lo posible por poder hacerse como sea de lugar en la primera división, recordemos, hay un proyecto, Manuel, de ampliar los equipos hasta veinte, así que veremos si contendan o no al Atlante, son hasta el momento dieciocho, veremos si se logran ampliar, evidentemente, Atlante es de los que cumple con estos requisitos, pero, pues, como no hay ascenso ni descenso, no ha podido hacerse de este lugar. No, no ha podido. Oye, y no sé, de repente me engañan los números o los datos, pero quizá Morelia también ha sido los equipos punteros últimamente, ¿no? Sí, la verdad es que con esta nueva administración, ¿no?, que tuvo, le fue bastante bien, pero, pues, la verdad es que los requisitos de la Liga para subir, pues, insisto, ¿no?, como no hay ascenso ni descenso aquí en Jitas, ¿no? Aquí la cosa es cuánta le dan la punta. Sí, o si compran alguna franquicia, ¿no? Pero bueno, con este proyecto que buscan ampliar los equipos, pues, serían considerados, hay que ver también por quiénes se definen o cómo serían los... ¿Y cuándo? Todavía no está especificado, la verdad es que es un proyecto apenas que están viendo... O sea, no sería menos obviamente para el siguiente torneo, quizá para el... para dentro de uno. Quizás hasta después del mundial podría ser, porque realmente... No, pero el mundial creo que es en el dos mil setenta, ¿no? Dos mil veintiséis. Ah, dos mil veintiséis, entonces que falta tanto todavía. Sí, pero pues es que también la liga con su pretexto de querer restablecer el fútbol mexicano, realmente no hay nada, hay puro proyecto en el aire, pero no hay fechas, no hay nada realmente, así que bueno, pues, a ver cómo le va la atlanta, Manuel. Muy bien, Betsever Rosales, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día, bueno, a ver, hace ratito que hablábamos de una venezolana ya en declarándole al diario de Juárez, yo por ahí dije una cantidad al aire, ¿no? De cuánto dinero dije, pues, ¿qué pasó? Esta venezolana no debe de saber que le están dando quién sabe cuántos miles de dólares el gobierno de México, son ciento diez dólares, ¿no? Los que le estarían dando, si aceptan regresarse a su país, ciento diez dólares por seis meses, cada cada mes ciento diez dólares por seis meses, en fin, bueno, simplemente para aclarar ese ese punto, ¿no? Y vámonos entonces con la tendencia, porque hoy, pues, aunque se nos quieras, que nos haga tarde, de Yanía Pérez, bueno, vamos a buen tiempo. Muy buen día, pues, fíjate que la tendencia número uno es Mazatlán, y esto, pues, se debe, pues, a... No me imagino por qué. Exacto. Ayer en Mazatlán, debido a las restricciones de agrupaciones y bandas locales en las playas, músicos se manifestaron durante más de diez horas, lo que pedían es una reunión con el presidente municipal, Edgar González, para pedirle que se amplíe el horario para trabajar en la zona de playa, que se haga un ajuste al costo del permiso, y que les y que se les sea asignado una área para laborar. Ya en la noche, al no llegar el presidente municipal, pues, se elevaron con otras autoridades, sin embargo, no llegaron a ningún a ningún acuerdo, por lo que la policía, pues, retiró este bloqueo, pues, entre empujones y jaloneos, y ahí ante, pues, la la mirada de de turistas que estaban, pues, ahí, de cierta manera, pues, disfrutando de de la música de estas agrupaciones, Manuel, y pues, esta es la tendencia del día de hoy. Muy bien, muchas gracias, señora, buen día. Gracias, Manuel, muy buen día. Bueno, vamos a pausa, mañana comenzamos en punto a las cinco media de la mañana, hacemos un corte, regresamos por la mañana.